... ... ... ... ... ... ... Se salió la cadena. Me sigas, eh? Poco a poco, Danilo, es que hay agua. ... ... ... ... ... ... ¿Qué hay aquí? ¿Qué quiero ver aquí? Mira lo que se ve aquí. Una alcantarilla Mira, ven aquí Ven aquí Mira, no es la que es la calle Vamos por debajo de la calle Ahora podemos dar un susto a alguien ¿Te imaginas? Hay gente caminando Toma ya Con la bicicleta por el túnel La locura El sal El sal Neo Misión cumplida. 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 Gracias.